Hola peña de Youtube, aquí Manol en Maloen, Call of Duty, Black Ops 3 Vamos a darle una oportunidad a un fusil de asalto en Combine No es muy buena idea, ya saben que siempre les digo que lleven la Vesper, mínimo Así que fíjense ustedes, como decía yo en otro capítulo, no me creo ni yo ni lo que creo No me creo ni lo que creo, no me creo ni lo que digo, así que no me hagan mucho cazo nunca Por muchos tutoriales que yo suba Que sea que estaba aquí, está muerto o que No me fío un pelo, ¿vale? Tiro ahí la granadita random Es que estoy escuchando como la peña se mata aquí, pero... ¡Wow! ¡Mierda, mierda! He hecho ruido y alguien me ha escuchado, ¿no? Sí, compañero Reaper, que... ¡Joder, mierda, 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 mierda! ¿Qué haces, tonto? Ahí, ese sniper pro, ese sniper pro ¡Mierda, mierda, esa granada! También random Joder, reunión aquí de Antigua Salud, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la peña? ¿Por qué todos queréis ir ahí arriba? Es que hay fiesta o algo, yo como siempre es que no me entero de nada, ¿no? Y lo mismo, hay una fiesta ¡Joder! ¡Pues sí, hay una fiesta! ¡Ay, a mí no me invitan! ¡A mí no me invitan a nada! Bueno, nada más que a recibir palos y cuando hay un trabajo de mierda... ¡Oh, Manuel, te puedes venir! Sí, claro, hombre ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¡Otra vez con pegarme! ¡Joder, que me quieren reventar las narices, me dicen! ¡Ve para acá, anda, campeón! Me hace falta tu arma ¿En serio? ¿Este tío iba sin arma o qué pasa con él? No, 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 no me puedo arriesgar así tanto ¡Uf, la Vesper! Bueno, la Vesper, venga Por mí estupendo la Vesper, estupendo ¡Poink! ¿Me sacaré el talón? No me lo sacaré Tú te has equivocado un poco, me parece a mí Tú te has equivocado un poco, has apostado fuerte Y bueno, eso es lo que hay que hacer en la vida ¡Joder, chaval! Pero, mierda, 10 puntos del talón, tíos Vamos a ver si el misil lo tiro medio regular ¡Mierda! Para uno que le iba a dar y se la han matado ¡Genial, chavales! ¡Mierda! Iba a echarme las púas, pero nada, me han pillado Bien, 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 bien ¿Cómo andarán ahí arriba? Bueno, compañeros que creo que están en toda la casa Así que ahí arriba no debe de haber nadie ¿No? Que eso suele estar petadito de gente ¡No veas! Todo el mundo al mismo lado Todo el mundo al mismo lado ¿Y aquí nadie quiere venir? ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué nadie quiere venir aquí? ¿Y por qué nadie quiere venir aquí? ¿Y por qué todo el mundo quiere ir ahí? Lo dicho, ahí debe de haber una fiesta o algo, guapo Y no me han invitado, como de costumbre Es que soy un desgraciadete ¿Ves para acá? Hablando de desgraciados Gente que no se mueve y de esa Aquí en el Call of Duty este sobran, ¿vale? Aquí en el Call of Duty este sobran No, quita, 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 quita ¡Ven! Cariño, ven, cariño, ven Venga, explotamos al lado ahí de la señorita ¡Joder, chaval! Paso de ti, ¿vale? Eres inmortal, lo reconozco Pero vamos, reconocido, reconocido Ese vendrá tras mía ¿Habrá subido por aquí? Sí, tiene toda la pinta Si es que, si es que, si es que, si es que Es que, eso, eso es lo que hace por el camper Eso es lo que hace el camperuzar ¡Mierda! Bueno, este sí me ha pillado bien Hay que reconocerlo, joder, chaval Miren, iba con la escopeta, la brecha y esta ahí, pero Con silenciador, hay que tener huevillos, ¿vale? Pero bueno, ahí lo llevaba Nos ha hecho el tío la faena guapa Bien, bien, bueno Me está gustando la partida La peña se mueve, a pesar de ser que esto combine Se agradece, mierda Tiro granada Se lo habrá cargado el compañero Sí, compañero que se lo ha cargado al enemigo Compañero que se ha cargado al enemigo No veas el fantasma a mí Se me vuela en nada, ¿no? El fantasma Quita Pues no iba ruseando con un francotirador, ¿en serio? He escuchado el drago ese ahí ¡Uy, que cague! Compañero, me has hecho que me cague en vivo Que me cague yo vivo Otra vez Aquí está el francotirador, ruseador Vamos, vamos, tío No, que eso no es así aquí Está bien eso que te quieras mover, de verdad Hazme cazo Y yo te apoyo Pero, pero... Un poco de realismo Un poco de realismo Me he cargado a la que me había lanzado El pu... No, me parece a mí que no Mierda, por ahí hay un reaper Que está haciendo ruiditos No veas re... Y yo voy y me meto en medio Es que soy tonto, Dios Es que soy tonto ¿Por qué no hago como los camperos y no me meneo? Compañero Compañero, por favor Madre mía Las orejas La vista Los ojos De decoración completamente Vamos, como un espantapájaro Pero vamos, guapo, guapo Venga, hombre Chavales, usad los sentidos Ven para acá, anda Campeón De los Pokémon Ahí tiramos Granadita Random Otra vez Ahí está el sniper rusher El sniper rusheador Joder No No me preguntéis Cómo me la he matado No me lo preguntéis No me lo preguntéis ¿Vale? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué me pegan? Me está persiguiendo alguien detrás ¡Joder! Es mi amigo rusheador Ah, no Joder, chaval Me ha matado otra vez el tío ahí Con la escopeta silenciada Vale, bien ¿Qué se le va a hacer? Vale He estado bien Tiro ahí, granada Reaper ha descubierto Pues muy bien Pues muy bien Están reapareciendo por detrás Se han fijado Me muevo un poquito Y todo el mundo se menea Adiós, campeón Sigue habiendo tiros Qué guay Mierda, mierda Compañeros, por favor Compañeros Joder, chaval Compañeros No se meneéis ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya voy yo con ustedes Ya voy yo por todos Joder, chaval Aquí vendrá El listo de turno ¿A que sí? Venga Asomaros No veas la que se ha hecho Joder, chaval Todo el equipo ahí Lo raro es que no haya caído la cuafía ahí Ha caído una doble rápida Con un tiro Vamos Colateral, guapo Chavales, gente Hay que Joder, chaval Ay, gente Lo he dicho Por más que juegue Y más que viva No comprendo la mitad de las cosas Uff Me han salvado el culo Hay que reconocerlo Blah, 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 blah Me quito de en medio Por allí debe de haber gente Por aquí por el callejón Han tirado ahí un paquetillo En plan de ¿Me lo irán a coger o no? Sí Joder, chaval Bueno, bien Esto ha acabado Uff Para hacer yo Ha acabado bastante, bastante bien Lo dicho HVK30 aquí Y pinta poco Vale, pinta poco Pero bueno, venga Los enemigos han estado bien Hemos visto algunas jugadillas guapas Y bueno Me ha gustado el gameplay ¿Vale? Me ha gustado el gameplay Lo malo es que ha sido como siempre Como siempre en Combine Pero que se le va a hacer ¿Vale? La vida no es justa Y aquí en Combine Ya saben como está el tema Ya saben como está el tema Miren que he quedado el segundo Me gusta eso De quedar el segundo Presumir Ahí bailando Fíjense Ahí el Michael Jackson Ti, 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 ti No me muevo Yo no me muevo así Ni tanto ¿Vale? Bueno Al final 22 muertes Y he muerto 9 veces 2 asistencias Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias